Bueno, por lo que yo sé, se están llevando a cabo experimentos rompedores que permitirán abrir caminos a otros mundos. Si no te importa, Fabio, ¿será conveniente darnos prisa? ¡Claro, claro! Es la menor cortesía que podría dispensar ni un ilustre director como yo. Ay, ay, ay. Barbie, Tilo, bajamos en cuanto digáis. Sí. ¿Estáis listos? Sí, estamos siempre listos. Pues vamos. Ok, vamos para abajo. No confío en Fabio, de verdad, chicos y chicas. No confío en él. Todo esto sigue igual que siempre, aún después de dos años. ¡Wala! Parece una base secreta. ¡Cómo mola! No te entusiasme demasiado, Tilo. Aunque bueno, mejor eso que tenerle temblando de miedo al lado. ¿Y qué hacemos ahora? Más adelante hay dos laboratorios. Yo me dirige al laboratorio secreto A, vosotros dirigeos al laboratorio del secreto B. ¿Y por qué toca ir a Irai? Oye, ¿y tú cómo sabes tantas cosas? Centrémonos. Es muy raro que Fabio haya decidido darnos vía libre. Algo que estará tramando. ¡Juj! ¡No me ignores! ¿No serás tú el que tiene miedo? Barbie, toma eso. Seguro que te va bien. Un revivir máximo. Más gracias, Tilo. Lili tiene que estar pasándolo fatal. Venga, no perdamos el tiempo. ¿Con qué laboratorio secreto, eh? Me da más mala espina que Pueblo Poi. Ya es decir. Sí, voy a ponerme... Voy a ver si entro aquí. Bueno, no. Voy a ponerme primero a... A Likandrock. Espérame. Voy a ponerme a Likandrock a la primera. Y vamos a continuar. Bueno, antes que nada quiero guardar la partida por si las moscas. Listo. Vamos a abrir la puerta. Bueno, aquí hay unos fundadores estos. Bien, vamos a abrir la puerta. Bien. Quédate. ¡Gracias!